¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a Enhypen, ¿vale? Espero me acompañen. Vamos a reaccionar a su nueva canción que acaban de sacar hoy. La verdad la llevo esperando bastante poco porque recién terminé de ver Island y después me puse a ver todas las discografías, bueno, todas las canciones que habían sacado Enhypen. Y pues estoy al día, así que esta es la única canción que me queda. Espero les guste mi reacción y pues nada, suscríbanse si les gusta el contenido de reacciones. Reacciones y ahora sí, ¡vamos! Bueno gente, estamos aquí en YouTube, vamos a reaccionar. Le voy a poner los títulos en español. ¿Qué? 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 ¿Está en español? Y pues nada, vamos a ver qué tal está esta canción. Ok, no he escuchado nada, absolutamente nada. He visto los teasers, los teasers sí los he visto. Pero no más ahí, la verdad los teasers no los sentí para nada, no entendí nada. ¡Oh! ¡Es año nuevo! Esta parte sí la escuché. Se ven muy cambiados. Se ven muy cambiados. Jake, ¿qué te pasa hermano? Juro que se ven diferentes cada canción que sacan. De nuevo reconocerlos. ¿Eh? ¡Bien! ¡Zuno! WTF Suena muy bien la canción, ¿ok? Suena muy bien la canción, ¿no? Suena muy bien. Es increíble, ¿eh? ¿Qué le pasó al tierno Osuno? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Siento que no estoy viendo a las 10 personas que vienen en reality. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gente. Una locura, ¿verdad? La verdad. Esta canción me ha gustado mucho. No lo reconozco. Realmente no siento que sean los mismos que vienen reality, ¿ok? Han cambiado demasiado, siento yo. En las otras canciones que había visto no había notado tanto el cambio, tal vez sí de algunos, pero aquí se ven muy distintos también. No reconocía a Suno, ¿ok? Suno, el chico que era súper tierno y así, no sé, se ve muy cambiado, casi todos. Jay no me la creo que pueda ser una cara tan seria cuando está, pues, está cantando. Y pues nada, han crecido bastante. La verdad es un grupo muy bueno. Me encantó verlos crecer y formarse. Fue triste verlos separarse y todo eso. Pero bueno, ha quedado un grupo muy bueno que saca canciones muy buenas y los conceptos siempre son bastante únicos. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta reacción anhypen. Muchas gracias por recomendarme Island. La verdad me la pasé muy, muy bien reaccionando al reality. Y pues nada, nos vemos en unos días en un video nuevo. Bye. Bye. Bye.